Música El directo de ti Puede ser En tus ojos Algo duro sin ti No me quiero girar Y volver a vivir En mi vida Solo queda Y se me ha pasado En tus sueños Mi ilusión siempre eres tú Solo vivo Desesperando tu regreso Solo comando Ya te llevas De mi corazón Pasaron dos años Y en tu mente Tengo fe Las oraciones en mis cuadros Se han perdido Sobre ti Pero no hay parte Que te has pasado una vez Creo que te sientes Que siempre te dices Que te has pasado una vez Bebé En mi vida Solo queda Desesperanzas De tus sueños ¡Suscríbete al canal!